En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con mucha humildad le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel Al regresar de la batalla, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl, cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro. Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello. Pensó, a David le atribuyen los diez mil y a mí tan solo los mil. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Saúl habló a su hijo Jonathan y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, quería mucho a David y lo puso sobre aviso diciéndole, mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado mañana por la mañana. Retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Jonathan habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo, Que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se juró la vida cuando derrotó al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonathan y pronunció este juramento. Por la vida del Señor no morirá. Jonathan llamó a David y lo puso al tanto de todo. Luego lo llevó a la presencia de Saúl y David quedó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Ten piedad de mí, Señor, porque me asedian. Todo el día me combaten y me oprimen. Mis enemigos me asedian sin cesar. Son muchos los que combaten contra mí. En Dios confío y no temo. Tú has anotado los pasos de mi destierro. Recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no está todo registrado en tu libro? Mis enemigos retrocederán cuando te invoque. En Dios confío y no temo. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo. ¿Qué pueden hacerme los hombres? En Dios confío y no temo. Debo cumplir, Dios mío, los votos que te hice. Te ofreceré sacrificios de alabanza. En Dios confío y no temo. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Así es como nosotros comprendemos las dos dimensiones de la carne de Cristo. Por una parte, lo que veíamos hoy al principio es ese instrumento privilegiado y único de esa manifestación hermosa, elocuente y potente de Dios. Y por otra parte, la carne de Cristo es frágil. Es frágil como la nuestra, puede ser sepultada por la multitud, puede ser estrujada por el gentío. Es carne como la nuestra, por eso es frágil y es lenguaje de Dios, por eso es fuerte. A mí me parece que esta es una enseñanza muy bonita. Bueno, pero así como la actividad sanadora de Cristo provoca esa afluencia incontenible de todos los que llegan, de todas partes, con el deseo de ser curado de sus males, porque Él es como el médico de una humanidad que está enferma, es como la fuente oculta de la salvación. Así también, en el pasaje de hoy, nos tiene que llamar la atención que los mismos espíritus impuros lo reconocen y hacen una confesión y dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y ese llamado de atención que nos puede pasar cuando leemos el texto, todavía aumenta cuando escuchamos que Cristo les prohíbe severamente a esos demonios que declaren algo que es cierto. Ellos están diciendo que Cristo es el Hijo de Dios, pero Cristo se lo está impidiendo, tratándose de una afirmación que es cierta, ¿por qué el Señor le prohíbe a estos espíritus impuros que digan algo que es cierto? ¿Por qué? Y esta es como la otra enseñanza de hoy, porque la idea que Jesús tiene sobre la verdad no es simplemente algo que se pronuncia. La verdad no es solamente lo que decimos, sino que es también la concordancia entre lo que decimos y lo que somos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, estrictamente hablando, estos demonios, aunque proclaman algo que en sí mismo es cierto, y ese es el arte del mal, tiene más el tono de una burla, tiene como más el tono de una blasfemia que el tono de una confesión de fe. El demonio cree en la existencia de Dios, pero no tiene fe, porque la fe siempre va unida a la caridad y a las buenas obras. La misma afirmación que hacen estos espíritus impuros en este pasaje, la hace también en otro pasaje Pedro. Pero la diferencia radica en que Pedro tiene caridad, tiene amor a Dios. No solo cree que Dios existe, sino que tiene fe en Dios. Entonces, la enseñanza es, si vas a decir que Jesús es el Señor, es porque lo vas a recibir como tú, Señor. Y si Él es tu Señor, entonces tú vas a ser aquel que lo escucha, aquel que lo ama y aquel que cumple sus mandamientos. Eso, eso es una vida en la verdad. La verdad no consiste en solamente tener ideas correctas, tener palabras bonitas, luminosas. Es nuestra vida la que tiene que declarar quién es nuestro Señor. Jesús desea ser conocido, no repitiendo frases ya aprendidas, sino a través de un itinerario de fe. Solo el que lo siga desde el corazón descubrirá quién es verdaderamente Jesús cuando llega a la vida. Solo el que participe de sus mismos sentimientos, solo el que se sume a su misión de mensajero del reino, de enviado a los pobres, a los pecadores, a los que sufren, solo ese va a poder comprender el motivo de su comportamiento y el origen de la persona de Jesús. Entonces, yo creo que hoy es un buen día para nosotros que muchas veces cuando escuchamos el Evangelio y lo tratamos de meditar un poco, aunque sea en profundidad, nos damos cuenta que estamos a años luz de lo que Cristo dice. Hoy nos podíamos preguntar, cada uno, cada uno se podía preguntar, ¿soy como la gente de Galilea que sigue a Cristo? ¿Soy sincero cuando lo sigo? ¿Por qué lo sigo? ¿Lo sigo solamente por los milagros que hace? ¿O hay algo más en mi corazón que me llama a seguirlo? ¿Lo apretujo a veces yo a Jesús con una lista de cosas que le pido que a veces no tienen tanta importancia como las que sí la tienen? ¿Cómo puedo dejar yo de apretujar al Señor para que me escuche, para que me ayude y para que no se aleje de mí? Bueno, que el Señor entonces hoy nos conceda el don del Espíritu, porque ese don en nuestra propia carne, unida a la carne santísima de Cristo, es como sentir la caricia de Dios, es como sentir el abrazo de Dios, es como sentir el beso de Dios. que venga ese amor entonces sobre nosotros, sintamos todos los días la proximidad de nuestro Salvador y así, cerquita y cerquita de Él, podamos hablar de Él y dar testimonio de Él en donde quiera que nos encontremos. que así sea. Bendito sea Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor. Por el misterio de esta agua y de este vino, concédenos participar de la divinidad de quien quiso participar de nuestra humanidad. Bendito sea Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Dios del Universo por este vino. Acepta Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas. Límpiame de mis pecados. Pedimos por la salud de María Faustina, Carlos, Hilda, Agustín, Adriana, Silvia, Mónica, Beatriz, Graciela, Faustino, Obdulia, en acción de gracias de la familia Herrera Ramírez. Y a esto le agregamos las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones ingresando a www.icmtv.ui y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre misericordioso y Dios fiel porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de la gloria 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 de ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Daniel, su auxiliar Luis, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, Gladys, Marta, Carlos, Oscar, Isabelino, Hugo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios, llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, uní a este cálizón para nosotros, alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. 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 El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo 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 Amén El cuerpo de Cristo 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 Amén, gracias Oración para la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor que jamás me separe de ti Amén 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 Oremos. Infunden nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Gracias. Dios. steadift. Amén. Sea.